Ya unas semanas del tráiler de Attack on Titan, es momento de hablar de los cambios confirmados con respecto a la producción de esta entrega de Shingeki no Kyojin de Final Season. No únicamente hubo un cambio de estudio, sino también hubo un cambio de personal y ya han sido confirmadas las caras que vamos a tener a partir de ahora con respecto a la adaptación de esta historia que va a abarcar no solo el arco de Marley, sino también el final de la historia creada por Hajime Isayama. Comencemos con los cambios más notables que es el director. El director que había estado en Wit Studio dirigiendo las primeras tres temporadas había sido Tetsuro Araki, quien previamente había trabajado en el éxito que fue Death Note. A partir de ahora tendremos a Yuichiro Hayashi, el cual trabajó recientemente en la exitosa adaptación de Dorohedoro. De igual manera fue parte de Estudio Mapa, siendo una historia que comparte temáticas y narrativas de tintes adultos al igual que lo hizo Shingeki no Kyojin. La animación de Dorohedoro fue una mezcla entre CGI, es decir, animación y modelaje por computadora combinados con los fondos de animación de personajes en 2D. Esto no significa que sea un sello de la dirección de Hayashi, sino que simplemente fue el último trabajo que hizo. De hecho, la gran mayoría de Netflix que lleva al anime son con esta estética como de computadora y tal. Puede ser el caso de Beastars, el caso de Knights of Sidonia. Hay muchos como antecedentes de que Netflix realiza esta animación. Entonces, no creo que sea un sello del director. Personajes. El diseño de personajes y el diseño de animación van a estar a cargo de Nimura Daisuke y Kishi Tohomiro, que toman el lugar de Kyoji Asano. Kyoji Asano es de verdad el que le dio toda la estética a los personajes que vimos en WIT Studio. Desempeñaba la labor de director de animación y diseño de personajes. Esto nos dice que efectivamente habrá un cambio estético en relación a lo que veíamos con WIT Studio. Porque este cambio del diseño de personajes obviamente tiene que hacerse. Sin embargo, yo creo que está justificado hasta con la trama porque pasa una especie de time skip en la historia. Entonces, de por sí los personajes van a cambiar sus rasgos faciales. El diseño de personajes es, en manera simple, la manera en la cual las personas de la animación toman el diseño del personaje basándose en las expresiones y caras que el mangaka ha estado plasmando. Tratando de darle un aspecto más o menos uniforme y constante a cierto personaje. Por eso es importante elegir muy bien cómo se va a realizar esta adaptación de los personajes. Puede hacerse de esta manera. Ese es un ejemplo del que se hizo con Nikaido de Doro Hedoro. Pueden ver los cambios que hay entre la versión manga y la versión que se va a modelar para usarse en los episodios. Elementos como Imai Arifumi, que son personales bastante, bastante buenos, que fueron encargados de animar partes importantes como la batalla de Levi contra el titán bestia o la batalla de Levi contra Kenny, aún podrían ser utilizados para ciertas escenas en específico. Depende mucho de quién sea el encargado de realizar el storyboard. Sin embargo, no descarten que ciertos episodios sean dirigidos por Tetsuro Araki o quizás sean dirigidos por elementos de Wit Studio. Por lo que, de verdad, creo que pueden haber muchos cambios superficiales, pero en producción real no van a notarse tanto, porque realmente el personal sí puede variar y no es el mismo en todos los episodios. Yabuta Shuhei, él fue el encargado de traernos este tráiler y, en efecto, este tráiler fue exclusivamente animado para esta ocasión. Por lo que, en resumidas cuentas, no estamos viendo fragmentos de los episodios a los que corresponden. Simplemente se armó el tráiler para enseñarnos los momentos hasta donde adaptarán y hasta donde tienen pensado abarcar en esta nueva entrega. Yabuta Shuhei ha sido el director de Vinland Saga, uno de los últimos éxitos de Wit Studio y que personalmente me gustó mucho su trabajo en Vinland Saga, resaltando mucho el arte visual, el arte narrativo, pero sobre todo el simbolismo y la manera de representar las ideas originales provenientes de la obra de Makoto Yukimura. La narrativa visual de Shingeki no Kyojin es muy parecida a la historia de Vinland Saga, utilizando gran cantidad de detalles en el escenario, pero sobre todo la gran importancia o lo que diferencia a Shingeki o lo que diferencia también a Berserk y demás, es que se necesitan muchos fondos detallados y animar a muchos soldados de fondo. Por lo que el hecho de tener a un director o alguien que haya estado trabajando en una obra sumamente parecida a Attack on Titan, lo hace, me parece, el hombre ideal para valerse en esta obra sin utilizar tanto CGI. Porque realmente el CGI de Vinland Saga, que creo puede ser una referencia para darnos una idea de cómo se va a estructurar Shingeki, pues bueno, nos daría que es un producto que está en buenas manos. El soundtrack, gran parte del soundtrack de las primeras temporadas estuvo a cargo de Hiroyuki Sawano, el cual fue el responsable de darle la potencia y composición emocional a Shingeki con muchos de sus temas. A partir de ahora tendremos a Kota Yamamoto. Será una especie de mezcla entre ambos, pero personalmente yo creo que van a ser una especie de remixes de soundtracks pasados de Sawano, aunque aún no sé si podrán utilizar el soundtrack de las tres temporadas. Pero hay un precedente curioso, como lo fue Attack on Titan Jr. Hyde, que como ya hemos platicado en este canal, no fue hecho por Wit Studio, pero sí fue hecho por Production IG y pudieron utilizar fragmentos de los soundtracks de la versión original y también incluso una versión alterna del opening de Guren no Yumiya, interpretado por Linkedin Horizon. Por lo que, aunque no sea una producción de Wit Studio, no se descarta que elementos como Linkedin Horizon o el soundtrack de las primeras tres temporadas puedan aparecer por ahí siempre y cuando se hagan ciertos remixes. Por lo que habría que esperar este tipo de guiños a la producción de las primeras tres temporadas. Hajime Isayama, el creador del manga, Hajime Isayama también, según varios rumores, está bastante involucrado en el desarrollo narrativo del final de su obra. Por lo que aparentemente se están haciendo juntas para tratar de que el final realmente sea una experiencia. ¿Con esto qué quiero decir? El arco de Marley va a salir, el arco hasta donde llega el tráiler va a salir, pero lo que va a ser la recta final, lo que es realmente el final en sí, la sustancia del final, se está planeando al mismo tiempo anime y manga. Por lo que Hajime Isayama estaría involucrado en ambos proyectos. Fecha de estreno. Aún no se ha anunciado tal cual cual fecha o mes en específico va a salir. Originalmente se anunció el año pasado para otoño del 2020, pero por lo que ha ocurrido, únicamente se ha confirmado la cadena televisiva, que seguirá siendo NHK, donde se iba transmitiendo Shingeki desde la tercera temporada. Pero el 7 de julio podríamos tener noticias, porque podría haber algún anuncio relacionado a esta nueva temporada, ya que es el estreno de la película Shingeki no Kyojin Chronicle, que será una especie de película que compilará los elementos más importantes de las primeras tres temporadas, pero más que compilarlo, sirve como una especie de recapitulación para los japoneses, antes de entrar de lleno a esta nueva temporada. Por lo que teniendo una recapitulación ya en forma en Japón, podríamos tener algún avance, algún k-visual, algo relacionado a la fecha de salida de la nueva temporada. Por lo que habría que estar al pendiente desde el 7 de julio, una vez finalice el estreno de la película compilatoria, ya que en 2015 hubo también una película compilatoria de la segunda parte de la primera temporada, donde se nos dio un vistazo al primer episodio de la segunda temporada. Cuando salió la película compilatoria de la segunda temporada, emitieron el primer episodio de la tercera temporada, de hecho llegó hasta México también este tipo de eventos, por lo que habría que esperar a ver qué ocurre, realmente suena a que va a ser un evento muy importante, el anuncio de Shingeki no Kyojin de Final Season, ya que estaba programado para que la Anime Japan estuviese con un stand solo de Shingeki no Kyojin, y con los actores de voz de Eren, Reiner, Mikasa y Armin, los que van a protagonizar hasta cierto punto, gran parte de los elementos del arco de Marley. Por lo que sí, puede haber aún una especie de anuncio, una especie de stand específicamente de Attack on Titan. Pero pues bueno, esta es toda la información que tenemos hasta el día de hoy, con respecto a todos los cambios de producción de Shingeki no Kyojin de Final Season.